¡Sí, señor! ¡Fuerte el aplauso para Eli Quintero! ¡Viene! Buenas noches a todos, bienvenidos sean todos. ¿Cómo están? ¿Están iguales de felices y contentos como Ángel y Bella? ¿Así de felices y contentos como yo? Voy llegando de Culiacán, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en California. ¡Adoro califas! ¡Arriba, California! ¡Y todos los viejonos de California también! Para Ángel y Bella, les quiero decir lo mejor hoy y siempre. Me siento muy afortunada y con mucha gratitud en mi corazón por tomarme en cuenta en algo tan, tan bonito. Y les deseo lo mejor, lo mejor, mucho éxito. Y sobre todo, que siempre tengan el amor y el cariño de ustedes, mi raza, y de todos los medios de comunicación. Por favor, un aplauso para ellos que están debutando esta noche en el medio. ¡Y qué mejor no empezar con música! ¿Verdad? ¡Arránquense, muchachos! Los que se lo saben, ¿pueden ayudar a cantarla? ¡Un tema para todos los enamorados y para todos los que no usan condón! Yo soy tu rica tentación, secreto de una habitación, almas de fuego dando amor, pegados llenos de pasión. Contigo yo no uso condón, mi amor, así naturalitos como Dios nos dio. Los cuerpos pa' parearse un acto de amor, nos vamos hasta el cielo tú y yo. Saca las fresas, el champán, ve tú, que quiero muchos besos, mi ritual de amor. Mi cuerpo ya necesita tu cuerpo hoy, deprisa, aquí te espero en mi colchón. Oye, papito, si tú quieres más, yo te doy ventaja, yo te regalo toda mi pasión, mi amor y demás. Oye, papito, si tú quieres más, yo te doy ventaja, yo te regalo toda mi pasión. Mi pasión, mi amor y demás. ¿Y quién está enamorado esta noche? ¿Quién rango a su papito? Yo lo ando buscando, vengo soltera. ¿Quién dice yo? Saca las fresas, el champán, ve tú, que quiero muchos besos, mi ritual de amor. Mi cuerpo ya necesita tu cuerpo hoy, deprisa, aquí te espero en mi colchón. Oye, papito, si tú quieres más, yo te doy ventaja, yo te regalo toda mi pasión, mi amor y demás. Oye, papito, si tú quieres más, yo te doy ventaja, yo te regalo toda mi pasión, mi amor y demás. ¡Echalo, mi mario, mi mario! ¡Echalo, mi mario! ¡Echalo, mi mario! ¡Echalo! ¡Echalo, mi mario!